Mire, quiero tocarle el tema así rápido, José, con relación a la bomba de expendio de GLP. Copegas. La Copegas que explotó. Once muertos. Tres años en la justicia. Sí, tenía un caso ahí. El ayuntamiento de Licey peleando para que se la cerraran. Sí. Y un juez de la Cámara Comercial y Civil de Santiago. Dijo que no. Dijo que no. Antes de... Pero a ese hijo de su madre hay que salir a la boca y fusilarlo inmediatamente. Pero eso hace como un mes pasado, dos meses, que tuvieron una audiencia de ese caso, del Copegas. Donde el juez dijo que él no era bombero, que él no tenía que saber eso. Oye. Pero no tenía permiso de uso de suelo. No. Y cómo diablo Licey al medio permite. Oye. Con tanta gente guapa, con tantos tígeres que hay en Licey. Oye, qué fue lo que pasó. Y el Falpo, le dieron un dinero al Falpo. Que esa planta, esa bomba de gas tenía casi 30 años operando ahí. Sin permiso. Sin permiso. Pues cierre la autoridad del territorio, como decía Kelvin Cruz. El presidente del territorio es el alcalde. Somos nosotros los cientes. El alcalde. El alcalde debió cerrar eso. ¿Quién? Los alcaldes del Licey. El de ahora fue que fue y se la... Ellos la pintaron. Esa planta... Era de otra... No, no, espérate. Que esa planta, después que explota, a la semana... No, a los siete días de la explosión. A la semana. Contando muertos, contando muertos. Y ellos pintando. Ellos entran a pintar. El alcalde de Licey al medio... O el Falpo, el Falpo, para cosas así es que debe existir el Falpo. Es que ya el Falpo... Para que aparezcan cuatro o cinco tígeres del Falpo, la comunidad. Es que ya no es Falpo, es Frente Amplio. Y los acorrales a los dueños de eso. No, si los fusile a todos. Hubiese sido en San Francisco de Macorís, o hubiese sido en Navarrete, queda Falpo, no viene flotado. No me digas eso, porque Licey tiene Falpo. No, ya no es Frente Amplio. La parte baja de Moca tiene Falpo. Que no es Frente Amplio, ya eso pasó a un partido político. Otra ala. No, ya eso es un partido político. Entonces, en Licey no hay tígeres, ya no hay hombres. Hay que estar... Quedan, quedan. ¿Cómo se llama? Kupabe está ahí, que de vez en cuando es el que sale. Sale el Falhú. El Falhú, le están mojando la mano a la gente de Copegasso. No, no, esa gente son serio. Esos ni han venido aquí, esos desgraciados. Por eso va al barazo. Hicen una rueda de prensa en la capital. Oiga, tienen la pelota tan grande que contando todos los días muertos y quedan dos. Eso es de orden público. El procurador fiscal de Santiago debería tener gente sometida por una responsabilidad civil. Tú no sabes lo que dijo Interior y Policía. Oiga, eso es criminal. No sabes lo que dijo Interior y Policía. Porque un señor cercano a Interior y Policía... Se atrevió a decir... Que vamos a someter. Ese hombre no trabaja con nosotros y nosotros no vamos a proceder a nada. Pero por Dios. Pero que este hombre en público, José. El procurador... Francisco... ¿Qué? Núñez. Debe tener ya un sometimiento porque eso es criminal. Hermano, ni fue a la reunión que hicieron en Limonal. Estuvo la gobernadora. Estuvo el ejército. ¿El fiscal no fue? No, no fue. Estuvo la policía, Ten, que se apareció allá. Estuvo áreas de la defensa civil y la comunidad. Y él no fue. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!